Así es, buenas tardes. Y es que entre las críticas que han surgido por esa modificación que hizo la Comisión de Presupuesto de la Asamblea Nacional a ese presupuesto de la Autoridad del Canal de Panamá para la Vigencia Fiscal del 2018, la bancada del Partido Panameñista ha hecho un pronunciamiento para hacer su recomendación y solicitar que este proyecto de ley que establece el presupuesto de la Autoridad del Canal de Panamá se ha bajado nuevamente a primer debate. Esto ante las críticas que señalan que la Constitución Política establece que los diputados solamente pueden examinar, aprobar o rechazar el presupuesto de la Autoridad del Canal de Panamá. Escuchemos parte de esos planteamientos que hiciera el jefe de bancada del Partido Panameñista, Miguel Salas. Son varias aseveraciones constitucionales y disposiciones que tienen que ser analizadas. Hay una diversidad de opiniones encontradas en cuanto a la forma y al fondo de la aprobación de este primer debate y hemos, por estas consideraciones, recomendado que vuelva a analizarse en su primer debate y puedan tomarse todas las consideraciones necesarias, haciendo cumplimiento de la Constitución y la Ley de la República, nuestro reglamento interno de la Asamblea Nacional. ¿Esa necesidad de bajar los primer debates se acepta en el mismo día de hoy o en el proceso de... El día de hoy puede ser aceptado en el Pleno, no debe haber mayor detalle. El vía administrativa vamos a presentar, pues se debe presentar, tenemos dos vicepresidentes que acompañan a la presidenta Yanivel Abrego, para que vía administrativa podamos presentar este primer debate después de dos o tres terceros debates que se encuentran en el orden del día, para que entonces, por parte de los compañeros de la Comisión, igual avalados y acorpados por la bancada panamista, la bancada de cambio democrático, que conformamos esta coalición que le dio el respaldo a la presidenta Yanivel, así mismo el día de hoy, de una manera responsable, así como hemos debatido otros proyectos que hemos considerado que tienen que bajar a primer debate y demás, en este caso, la ley de presupuesto del canal, hemos considerado recomendar que en efecto baje a primer debate. Hay que recordar que el día lunes, la autoridad del Canal de Panamá presentó su presupuesto de 3.037 millones de dólares para el año fiscal del 1 de octubre del 2017 al 30 de septiembre del 2018, con un aporte al Estado de 1.659 millones de dólares. En este caso, los diputados de la Comisión de Presupuestos modificaron varios segmentos de los renglones de operación del canal por 141 millones de dólares. De allí, entonces, los cuestionamientos frente a estas modificaciones que hicieran los diputados. Conversamos también con algunos juristas para conocer su posición en cuanto a esta actuación de los diputados de la Asamblea Nacional. La idea que la Constitución estableció un procedimiento, creo yo, más que todo de examen, de aprobación o de rechazo, no implica modificación, adiciones o cambios, sino simplemente si el presupuesto está de acuerdo a lo que la Comisión considera que es lo correcto, previo el trámite que corresponde, pues deberá o aprobarlo o rechazarlo, pero no puede establecer ninguna modificación. Según los diputados, entonces, se espera que este proyecto de ley sea devuelto a la Comisión de Presupuestos de la Asamblea Nacional para que sea examinado y decidan entonces si se aprueba o rechaza, tal como vino del órgano ejecutivo y luego posteriormente presentado por la autoridad del Canal de Panamá ante la Asamblea Nacional. Compañeras, es el informe que le tengo a esta hora. Regreso con ustedes y más información. Gracias por ver el video. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!